¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silvatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información. Después de la victoria ante Mazatlán el pasado fin de semana, los Bravos de Juárez iniciaron con los trabajos de preparación con miras a visitar el próximo domingo a los Guerreros del Santos Laguna, en la jornada 8 del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Bravo llegó a 8 puntos, producto de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el rival en turno cuenta con 12 unidades de 3 victorias, 3 empates y 1 derrota. El equipo fronterizo llega a este compromiso luego de vencer 1-0 a Mazatlán y Santos viene de caer por la mínima diferencia con el Atlético de San Luis. En dicho partido el defensa español Paul García hizo su debut con los Bravos de Ciudad Juárez en la Liga MX y sumó sus primeros minutos en el fútbol mexicano. Destacó que fue una victoria que les da la confianza para encarar este próximo compromiso de visita ante Santos. Escuchemos más de lo que declaró Paul García al término del entrenamiento el día de ayer. Muy bien la verdad porque el equipo consiguió sacar una victoria a la portería a cero después del partido de Puebla. Muy contento por eso, más que nada contento de poder ayudar al equipo, de haber debutado. Y muy agradecido por cómo me recibieron todos los compañeros, cómo me han ayudado y de esta manera ha sido todo mucho más fácil. Es muy importante, como tú dices, la semana pasada tuvimos un poco de dificultad por la nieve, dos días en el gimnasio, otro día en el sintético. Esta semana es muy importante porque la semana siguiente tenemos dos partidos, bueno, tenemos tres partidos en una semana. Por eso es importante aprovechar esta semana de buen clima, de poder trabajar bien en el campo. Para la semana siguiente que hay menos días de trabajo, pues llevar todo lo que podamos a los partidos. Vamos a hablar ahora de la tercera división profesional y es que la tribu y Toro Ceprofa ganaron sus respectivos encuentros. Mientras que Cobras Premier empató en acciones de la jornada 17 del fútbol de la liga de la tercera división profesional que se realizó el pasado fin de semana. Con goles de Alan Cota y Ángel Aguirre, la tribu derrotó por 2 a 1 al equipo de Guaymas para llegar a 26 puntos y mantenerse en los primeros lugares del grupo 13. Toro Ceprofa mantiene la inercia positiva al vencer por 3 a 1 a los Xolos de Hermosillo el pasado fin de semana. Llegaron a 22 puntos. Los goles para la victoria de Toros fueron de Eben Padilla, Manuel Carrillo y Kevin Rodríguez. Por su parte, Cobras Premier tuvo la ventaja de 3 a 1 y al final terminaron empatando 3 a 3 con Deportivo Echojoa. Echojoa fue más certero en la definición desde los 11 pasos y se llevaron el punto extra en calidad de visitantes por 4 a 3. Por Cobras, Premier anotaron en el primer tiempo reglamentario a Iván Manso, Jaret Zavala y Christopher Martel. Para la próxima jornada, a jugarse el próximo fin de semana, Toros visitará a Guaymas. Fútbol Premier se medirá a los Cimarrones de Sonora y la tribu se enfrentará a Deportivo Echojoa. Pasamos ahora a hablar de boxeo y es que hay noticias con Karina la Bella Fernández, que cuando tenía 10 años, fue cuando Jackie Nava hacía su debut como boxeadora profesional con un triunfo sobre Vicky Kosi en Hawái. Después, Karina creció viendo a Jackie como su ídolo y como un ejemplo a seguir en el deporte, sin saber que un día tendría que intercambiar golpes con la excampeona del mundo arriba del ring. Será el sábado 20 de marzo de este año cuando la juarense Karina la Bella Fernández esté en Tijuana, Baja California, la casa de la guerrera azteca, para buscar su decimoquinta victoria en el pugilismo profesional y al mismo tiempo cumplir un sueño en su carrera. Nava fue monarca del Orbe en peso gallo del CMB y de la AMB en diferentes periodos de su carrera. Actualmente es también diputada federal por Baja California. Ambas peleadoras tuvieron actividad a finales del año pasado. Karina derrotó por decisión unánime en 8 rounds a la mexiquense María Guadalupe Vera en la ciudad de Chihuahua el 12 de diciembre, mientras que Nava le ganó a Marisol Corona por decisión unánime en 10 rounds el 21 de noviembre en la Ciudad de México. Para este pleito, la Bella Fernández llegará con tres meses de preparación, pues después de su anterior pelea, casi de inmediato retomó los entrenamientos por si se le presentaba una oportunidad en cualquier momento. Bajo las órdenes de Felipe de la Torre, Karina Fernández ha decidido que entrenará en esta ciudad, a pesar de que la invitaron a prepararse en la Ciudad de México. Vámonos a hablar rápidamente del deporte en la vecina ciudad de El Paso, Texas. Las mineras de UTEP salieron realmente decididas a evitar una segunda derrota consecutiva y a sacarse de inmediato la espina que traían clavada ante las búas de Florida Atlantic y las derrotaron 92 a 62 la noche de ayer, un día después de haber perdido ante ellas mismas y haber visto así cortada una racha de nueve victorias al hino en el básquetbol femenil de la conferencia USA. En el último partido, como locales de las pica piedra en la temporada 2020-2021, tuvieron una noche redonda ya que las 12 jugadoras que integran el equipo tuvieron minutos de juego y todas aportaron puntos. La ofensiva estuvo encabezada por la juarense Katia Gallegos con 19 unidades, seguida por Isis López y The Giant Red Book con 15 cada una, mientras que Destiny Truman también terminó en doble dígito con 12. Gallegos estuvo encendida desde la larga distancia al anotar 5 de 6 intentos, además de sumar 5 asistencias en 28 minutos de juego. Por las visitantes, las mejores canesteras fueron y Allen con 15, así como Alexa Saft y Astou Galle con 13 cada una. Este viernes y sábado las mineras visitan a las 49 de Charlotte en la última serie de la temporada regular para dar paso así al campeonato de la conferencia USA que dará inicio el miércoles 10 de marzo en Frisco, Texas. Eso ha sido toda la información aquí en Silvatazo, pero usted ya lo sabe, nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes. ¡Gracias!